Música Soy de la comunidad de Morelos Bueno va a ser un partido complicado porque vamos allá a su cancha a la piedad Ya nos tocó enfrentarnos la vuelta pasada Lamentablemente perdimos pero vamos a sacarnos la espinita Y vamos con todos muy mentalizados para sacar un buen resultado Que ya no hace falta sumar de tres Música